¿Cuántas piezas alcanza el caballo? 8, 8, 8 ¿Y cuántas piezas alcanza el rey? 8, 8, también 8 ¿Cuántas piezas alcanza la dama? ¿Y quién tiene? ¿Y la torre? 14, 13 ¿Y el alfín? 13, 13 ¿Y quién es el peón? ¿Cuántas alcanza? 2, 1 ¿Y quién tiene? ¿Y está el tablero? ¿Y está el tablero? ¿Cuándo se coloca el tablero para empezar? Con el... Con el blanco de la derecha Con el blanco de la derecha Muy bien ¿La dama dónde se coloca? ¿Cuándo se coloca? ¿Y la dama negra? ¿Cuándo se coloca? Ay, ay ¿Qué significa Jaque? Que alguien está mirando el rey ¿Qué tiene que hacer el rey? No, 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 no ¿Y el rey puede sacarlo en paz? Sí ¿Y el rey puede sacarlo en paz? ¿Qué significa Jaque? ¿Qué es la de la derecha? Que ya que... El rey no se puede morar si en ningún lado y está atrapado No, 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 no ¿Quién es quien es el cuadro? Las dos de las casas Las dos de las casas Hola Mi lado dice... Eh, 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 ¿cómo? ¿Cómo voy a enseñar los nombres de las piezas? ¿Por qué lado se coloca si no tiene el... Hasta la derecha ¿Y por qué está bajando? Hacia la derecha Siempre la derecha ¿Hacia la derecha de quién? La derecha La derecha La derecha La derecha ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... La dama y el rey van al... La derecha Y se van a colocar aquí la dama y queda... El rey El rey El rey Lugar Olor Olor Muy bien ¿Cuántos pieses tienen totales las piezas? Tres de dos Y dos ¿Cuántas personas juegan? Dos ¿Cómo se llaman las piezas de la pieza? El rey, el rey, el rey, el rey y peor Lama y seis Lama rey y peor ¿Cuántas son los que dan? Seis Seis ¿Cómo sacan el cuadro en peor? Hacia el frente en diagonal por su color Hacia el frente por su color ¿Cómo sacan el caballo? En forma de de mayúscula En forma de de mayúscula ¿Cómo sacan las torres? Como el barco de torres Esa izquierda ¿Cómo sacan las piezas? Por la derecha Perfecto Muy bien Por todo Uy Muchas gracias Ustedes ven para allá Este año sale Este año sale El primero este ¿Y tu? Primero C ¿Y tu? Muy bien Muchas gracias Gracias